Es decir, señores del Partido Popular pactan con el Partido Socialista para auditar la calidad democrática con los responsables del golpe de Estado, la lucha contra la corrupción con aquellos que han condonado la deuda a unos malversadores condenados como son los separatistas y las reformas de las instituciones, ¿para qué? Para que puedan seguir asaltando las pocas instituciones que quedan, como el Poder Judicial. El PP debe decidirse. Pero no contento con todo ello, ahora parece también que dice que Vox no se tiene que presentar a no sé qué elecciones. Y también el Partido Popular dice que no es momento de hablar del golpe de Estado, pero a la vez convoca a los españoles a manifestaciones. No entendemos nada. Y los españoles no entienden nada. En un momento tan grave como el que estamos viviendo, hemos de ejercer nuestra responsabilidad, nuestro deber como oposición que somos. Nosotros no vamos a dejar nuestras responsabilidades con el pueblo español. Pero queremos instar al Partido Popular a que no se deje engañar por el Partido Socialista. Porque parece que el señor Feijós ha creído esos actos cínicos y burlescos en los que el señor Sánchez y todo el Partido Socialista escenifica con banderas españolas, suponemos que intentando ocultar la gran traición que está protagonizando al pueblo español.